Sí, puedes utilizar tecnología de inteligencia artificial de forma gratuita, tan avanzada como ChatGPT4, gracias a la aplicación Copilot, que es de Microsoft. Puedes hacer imágenes, puedes hacer textos, puedes crear música con esto, pero no vas a poder utilizarla con fines comerciales. ¿Hay muchas limitaciones? Sí, solamente se pueden usar con fines recreativos las imágenes. Estoy generando una nueva imagen gracias a la tecnología de DAL i3, pero para poder verla tengo que estar registrado en los servicios de Microsoft. Si no estoy registrado, no puedo hacer uso de esta inteligencia artificial gratis.